Un gol inolvidable, empezó con este golazo de canteros, que bien que se levanta el volante, levanta los ojos y coloca el partido 1 a 0. En el segundo tiempo, Caneo va a tomar este rebote de Baromero, luego del cabezazo de Romero, de Romeo, ahí está, el zurdazo y con la cabo el partido 1 a 1. A los 35 se equivocó Gastón Díaz, en la salida la pierde con Kalinskine, el pase para Vázquez, y Quilmes se coloca con esta ventaja. Ventaja que va a presentar lo que pelea Cauterucho, la guapesa para esa pelota, otra vez para Vázquez, y ante la sorpresa del mundo futbolístico, Quilmes ganaba por 3 a 1. En tiempo de recuperación, llega Buletich para completar este centro y cerrar el resultado. Ganó Quilmes, ganó por 3 a 2, en el mejor partido que nos ha dado el campeonato. Señoras y señores, realmente ha sido un placer vivir este encuentro entre Vélez y Quilmes. Han sido muy amables, muchas gracias y muy buenas noches. Vélez y Quilmes.